Pueblos descendientes de Guerreros, de la gran confederación, Laime, Cacayacas, anuncian su llegada en el PIN CUP. Acompañan mágicamente la procesión de la cruz hacia Macha. Acompañan mágicamente la procesión de la cruz hacia Macha. ¡Esto es para ti! ¡Esto es para ti! ¡Esto es para ti! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!